Hola, ¿cómo están? Quiero saludarlos a todos ustedes. Nuevamente estoy por aquí compartiéndoles que estamos volviendo a subir contenido a las redes sociales, a Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, para que por favor vayan allí a su red social, le den me gusta al video, le den compartir, comenten también y los que son nuevos, síganme, suscríbete. Suscríbanse, activen la campanita y también los invito a que escriban al número de teléfono 311-778-4946 para que de esta manera separen sus citas terapéuticas, ya que también estamos incursionando desde hace tiempo en las terapias de psicología holística, de terapias espirituales y terapias psicológicas, para que vayan y también le den ahí al botón de WhatsApp. Los invito entonces a que estén atentos a todo el contenido. Bye, bye.